¿Cómo tomaste la llegada de Lucas? 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 ¿Cómo se está trabajando de cara a lo que viene y con el nuevo técnico? ¿Cómo tomaste la llegada de Lucas? ¿Cómo tomaste la llegada de Lucas? ¿Cómo tomaste la llegada de Lucas? para afrontar el partido que le va a hacer con Racing. Maxi, dejamos tranquilo al hincha Newells, te pregunto porque otra vez te llegan ofertas de Qatar, Boca interesado nuevamente en vos, ¿de qué haces? La verdad no, cada libro pase que se abre es siempre un poco lo mismo, pero bueno, yo la verdad no sé nada, entonces no sé qué responderte de ese lado, pero como dije siempre, soy una persona de palabra, creo que ustedes me conocen, creo que lo que pasó, no sé si fue el partido con Argentina, creo que por ahí muchos de ustedes se enojaron con declaraciones, creo que el mensaje no era para ustedes, pero ustedes no sé por qué por ahí lo interpretaron de esa manera, creo que la mayoría me conoce, sobre todo el que más me conoce acá creo que es Alejo, me conoce como persona, creo que ante todo de ser jugador, somos personas y creo que tienen que valorar eso, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre por fin del equipo, de la institución, si no tranquilamente no podría haber quedado afuera jugando o estando en otra institución que no sea esta, pero como yo quiero hablar de esta institución y sé lo que le puedo dar, hoy estoy acá y voy a seguir estando, entonces en ese sentido estoy muy tranquilo, sé que las cosas cuando las hago de buena fe y lo único que me dedico a hacer yo es jugar al jugador, que es lo que me gusta y creo que es lo que sé hacer, entonces de ese lado es lo que te puedo responder. Después cuando uno, como lo digo siempre, cuando uno ya pierda las ganas de jugar o ese cosquilleo que sentimos cada vez que salimos a la cancha y sobre todo con esta camiseta es cuando uno ya tiene que dar un paso al costado, pero todavía me queda mucho para seguir dando con esta camiseta y espero seguir dándole alegría a la hincha de Newell. Maxi, con lo de Boca, que insulpió ese fuerte rumor, me parece que hay que pasar dos cosas, dos es ayer ambigüas, la primera es sentirse orgulloso de que Boca a esta altura de tu vida, de tu carrera, piense en vos y la otra es que en cierta manera te incomoda por el mundo de Newell's. No, la gente de Newell no conoce, entonces incomodar con la gente mía no me incomoda. Tiene que salir a aclarar todo esto, digo. Lo que pasa es que ustedes son los que hacen las preguntas. Pero, no, está bien, los entiendo y sé cómo es este juego también. Entonces, como les dije, en todo momento siempre me han llamado, no solo de esa institución sino de otras también, de Argentina y afuera, pero se me hace muy difícil verme con otra camiseta en el fútbol argentino y creo que hoy no son instituciones que a cualquier jugador les gustaría ir, a cualquier jugador. A mí lo que más me gusta es vestir esta camiseta, entonces, como ustedes ya lo saben, no hay que seguir hablando sobre todo y dar más explicaciones. Hoy tengo esta camiseta, la voy a seguir teniendo porque es la camiseta que siento y seguir demostrando al hincha como lo sigo haciendo, tirar para adelante y hacer las cosas que me gustan y que es jugar al fútbol. Maxi, más allá de los periodos buenos, de los periodos malos, lo que uno vivía desde afuera cuando te tocó regresar es que ya volvías para quedarte en el cielo. Sí, y en el fútbol a veces nunca se sabe, pero yo lo dije y lo sigo diciendo, estoy convencido de eso, que venía para ponerme esta camiseta y retirarme para esta camiseta. Entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo, salvo que por ahí algún técnico venga y diga, no lo quiero, o el dirigente, pero de mi parte siempre va a estar la gana de jugar acá. Y en un periodo, obviamente, de adaptación a lo que es esta pretemporada, dejando atrás quizás un mal semestre, qué análisis haces ahora de lo que pasó y qué esperanzas le das al hincha para lo que viene. Sí, de hacer un análisis es un poco raro, porque si uno ve los puntos que tiene el equipo, no se está tan mal. Lo que pasa es que hay que ajustar muchas cosas, creo que los niveles individuales bajaron mucho, el grupo también bajó a nivel equipo, no se está jugando como se solía hacer en los semestres anteriores. Entonces, hay que ajustar muchas cosas, hay que hacer mucha autocrítica, yo creo que eso siempre es lo más importante, creo que la historia la tiene. Y bueno, necesitamos un entrenador que corrija muchas cosas o los errores, sobre todo, que se cometieron el torneo pasado, o empezar y sobre todo se va a empezar de cero, a lo mejor este entrenador tiene otra característica de jugar, hay que aceptarla, y como lo dije siempre, todo lo que estamos acá hay que tirar para adelante, los chicos que vengan, hay que ser conscientes que tenemos que tratar de equipo, o la institución se tiene que poner y empezar a jugar copas internacionales, esos tienen que ser los objetivos que nosotros les planteamos y que por lo menos los personales, como los chicos, me gustaría. Son instituciones que tenemos que empezar a jugar copas libertadores todos los años, entonces hay que preparar el equipo para eso, hay que traer esfuerzos de jerarquía, se tienen que traer, para poder pelear a cualquier equipo. Entonces, bueno, son torneos muy complicados, muy duros, nadie te regala nada. Como lo dije, el fútbol a veces está ganando con detalle o con todo este juego en el error. Entonces, bueno, hay que estar preparado para lo que vengan. Maxi, bueno, hoy se cumplen dos años de lo que fue el último título de Newell's con Martino, con vos, con tantos otros referentes. Preguntarte qué análisis se puede hacer de esa realidad y de esta que se vive. Uno por esas horas pensaba que Newell's a futuro podía construir algo más progresivo en cuanto a la participación y al protagonismo en el futuro argentino internacional. Sin embargo, quizás con el tiempo fue decayendo esa cuestión. Preguntarte si podés dar precisiones sobre las razones y qué es lo que ha cambiado de acá a dos años como para tener esta realidad hoy y aquella realidad hace dos años. Sí, si uno se puede analizar, el equipo desde ese momento hasta ahora bajó mucho los rendimientos. Lo que pasa es que también es normal, es difícil reemplazar a ciertos jugadores con un nivel mundialista. En el caso se va el Gringo, se fue Lucas, se fue Bergini. Vos y los jugadores que se fueron son jugadores de selección. Entonces es difícil reemplazar a esos jugadores. Entonces, si vos querés tratar de mantener la misma línea, tenés que traer jugadores de esterarquía para seguir peleando o estar a la altura de los otros equipos. Eso por un lado. Y después, bueno, el nivel que se obtuvo en ese campeonato, el equipo en general fue muy alto. Fue muy alto. Creo que se hizo un campeonato bárbaro en todos los sentidos. Los que tenían que entrar, que no les tocaba desde el inicio, rendían. Entonces eso fue muy importante. Y van pasando los campeonatos y por ahí los jugadores no son los mismos. Van cambiando, van cambiando la calidad de cada jugador. Entonces, hay muchas variantes. Lo que hay que tener en claro es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Desde los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y queremos estar en el plano internacional de cuerpo calibertadores. ¿Y cómo se recupera, Maxi, ese protagonismo en la que hace esa función de una sensación general que por jerarquía y potencial este equipo está dando menos de lo que puede dar? Eso es un punto, claro. Entonces eso es algo bueno porque sabemos que podemos dar más. Por un lado estamos tranquilos porque sabemos que podemos levantar los niveles, se puede recuperar el equipo, el juego. Y después, si se acierta con los esfuerzos que se traigan para la hora de jugar que no sean a lo mejor promesas, porque hoy nosotros necesitamos que vengan jugadores para que jueguen, se puede quedar tranquilamente creo que entre los puestos de arriba. Entonces creo que eso nos da tranquilidad, pero bueno, hay mucho para trabajar y para mejorar sobre todo. Bueno, pues sí, estamos en vivo para Marcando Espacios. Hablaste mucho de los objetivos grupales que tienen tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Especialmente vos, ¿qué objetivo tenés para lo que resta del torneo? Y principalmente si seguís pensando en la selección argentina que hace por poquito fuera de la lista de la Copa América, ¿cómo estás viendo eso de afuera? No, el objetivo acá está que termine el torneo es tratar de terminarlo, como te dije antes, en los puestos. Si se puede tener la chance de pelear por la Copa Libertadores, ese es el objetivo que nos tenemos que proponer, pero hay que ir partido a partido, hay que ahora pensar en partido con Racing, tenemos un mes para prepararlo y bueno, y después seguir así, uno cuando ya encadena dos o tres victorias seguidas se puede soltar y tranquilizar un poquito, pero hoy el objetivo principal es el partido con Racing y ganarlo. Después otro tema de la selección, por ahí prefiero dejarme un poquito de lado. Bueno, justo te quería consultar sobre eso, Maxi, colgar un poco de la pregunta del colega. Simplemente era, como futbolista que sos, de selección nacional, era un análisis de qué verías el seleccionado de Martino y si podías hacer una reflexión. No sé si... Sí, hacía mucho. Me tocó vuelto y es raro. Son sensaciones raras porque... La otra vez me puse a pensar, si ven un partido con Paraguay hace mucho, yo no veo la selección por televisión, pero bueno. Son cosas que pasan, son decisiones. Y la verdad que creo que estoy tranquilo, hay plantel muy bueno, muy rico técnicamente. Creo que si se ajustan algunas cosas, el equipo puede llegar hasta la final. Entonces, bueno, son campeonatos muy duros, nadie te regala nada. Pero creo que de lo que vimos, creo que Argentina fue de lo mejor. Hola Maxi, te quería consultar el tema de que dijiste que van a ir partido a partido y lo primero que está en foco está puesto en Racing. El tema de que haya dos Clásicos tan cerca, si hace que este sea un semestre muy especial por todo lo que significa el Clásico para esta ciudad y si los motiva más a los jugadores. El jugador no se puede motivar solo por un partido. El jugador ya por salir adentro de un campo de juego y por ser jugador y disfrutar de esta profesión tiene que estar motivado, si no, no te apasiona lo que haces. Entonces creo que el Clásico sería diferente, sabemos que hay los Clásicos muy cerca, que son muy importantes para nosotros, para el hincha, pero todavía falta para eso. No te voy a decir que no lo pensamos, porque si lo pensás, eso está claro. Pero el foco que tenemos en el partido con Racing, volver a recuperar ese estilo de juego que tenía Newell y bueno, después cuando tengamos un pensado en el Clásico lo vamos a tener porque es un partido que hay que tratar de ganarlo como sea, así que bueno, ya habrá tiempo para pensar en ese partido y sabemos de la importancia que hay sobre todo en este semestre que hay dos Clásicos muy cerca. Gracias por ver el video.